Un poni parlante 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 ¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Mi cumpleaños? ¿Dónde están todos? Horacio Te traje el desayuno ¿Cómo estamos esta gloriosa mañana? Estamos genial Es bueno oírlo Espera, ¿qué dijiste? Dije que estamos genial Te amo, hermana ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren de mí? Solo apreciamos todo lo que haces por aquí Y nunca te agradecemos Así que gracias A partir de hoy Seremos la gran familia feliz que siempre quisiste ¿Viste el desayuno que te preparé, cariño? Sí, mamá Y estuvo genial Pero... ¿Por qué están tan felices? Pensé que estábamos a punto de perder el rancho Y todo por los bancos Pues ya no Porque ganamos la lotería Un billón de dólares Somos ricos, Jules Y ahora nos quedaremos con el rancho Pagaremos las deudas Compraremos más caballos Y viviremos felices por siempre Y todo gracias a ti ¿Dicen que elegí a los números ganadores? Sí, lo hiciste Estamos orgullosos de ti, cariño Esto... Esto es como un sueño hecho realidad Eso es porque lo es ¿Un sueño hecho realidad? No, solo un sueño Tu sueño para ser precisos ¿Mi sueño? Pero... No lo entiendo Volviste a caer, mamá Y con la broma más antigua del libro ¡Sálganse de mi cuarto! ¿Pero qué son? ¿Idiocas? Te voy a pedir más respeto Sí Somos tus hermanos mayores Respeta la adultez Y la belleza Si son tan grandes y quieren respeto ¿Por qué no me ayudan con las tareas de la casa? ¿Y para qué? Si nos iremos en una semana Mamá aún no vende el lugar Ella lo va a vender hoy El señor Virul llegará en la tarde Sí, y no llames a mamá, mamá Es nuestra mamá, no tuya Sí, eres como una... Extranjera adoptada ilegalmente o algo El término es hijastra Creo que solo funciona cuando tu padre estaba casado con nuestra madre Después de morir el término se convierte en parásito humano ¿No lo crees? Suena bien para mí Este era el rancho de mi padre antes de que se mudaran Yo crecí aquí Esta es mi casa Y ustedes son los intrusos No por mucho Solo salgan antes de que... Te salga espuma o por la rabia Ojalá fuera un sueño Ojalá fuera un sueño Hola Buenos días, Julieta Toma lo que quieras No tuve tiempo de cocinar Como siempre Y es Jules, ¿recuerdas? Julieta es el nombre más bonito Solo si hay un Romeo que lo acompaña Sucederá algún día, ya lo verás Bueno, al menos tengo Horacio Tu papá era mi Romeo Y vaya que lo necesito ¿Qué tan malo es? En una escala del 1 al 10 Necesitaría tres dígitos Esta es mi Nuestra casa No puedes venderla Haré lo mejor que pueda El señor Birol vendrá para revisar las opciones Pero no firmarás nada, ¿verdad? Me encanta este lugar, Julieta Lo siento, Jules Yo no quiero regresar a la ciudad Hablo de... Haremos lo posible No es suficiente ¿Qué le pasará a Horacio? Mira, tu papá hizo una vida maravillosa aquí para nosotros Y para Horacio Así que haremos lo que podamos ¿Ganar la lotería? Ya lo intenté El día de hoy hay una familia muy feliz celebrando en Ohio Está en las noticias Quiero decir, lo que necesitamos ahora Es un milagro Los milagros son posibles si te lo propones Está bien Lo que tú digas ¿Por qué no hablas con tus hermanos? Tendrán una lluvia de ideas Tal vez puedan pensar algo Si pudieran pensar, sería un milagro ¿Qué fue eso? Lo haré Seguro tienen ideas maravillosas Bien, ahora mira esto y responde honestamente Es muy importante Claro, claro Solo hazlo ¿Y? ¿Qué opinas? Me gustó más el segundo Está bien Tengo más ¿Qué están haciendo? Cree que está practicando sus poses Sí Cuando regresemos a la ciudad Tengo que estar listo Mi carrera me espera ¿Carrera de qué? ¿Mimo? De modelo ¿No crees que sería perfecto? Pues mira esto Sí, sí, ríete Cuando seamos ricos y famosos Vemos quién veía el último ¿Y tú también vas a ser modelo? No Soy el de negocios Pete va a ser mi manager Manejaré sus tratos Porque soy bueno con el dinero Muy bien Pruébalo ¿Tienes dos de diez Por uno de cinco? Claro que sí Gracias No creo que eso funcione así Espera, ¿qué fue? ¿Dos de diez por cinco? ¿Crees que soy idiota? Está bien Te regreso a tu cinco Devuélveme mis dos diez Así está mejor Ahora vete y haz tus tareas Cree que no sé matemáticas ¿Ves por qué manejaré tu negocio? Para que no cometas Esos errores ¿Crees que es divertido? Ten dos de diez Dame uno de cinco Rápido Ella me lo hizo a mí Y tú también me lo hiciste Rápido 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 Ojalá fuera así de fácil Con el señor Bilu Hola Horacio ¿Cómo está tu pierna? Aún te duele, ¿eh? Bueno No te preocupes Cuando mejore Podemos salir a montar Como en los viejos tiempos ¿Suena bien, amigo? Dios Horacio, ¿qué vamos a hacer? No puedo dejar este lugar Y no puedo perderte Crecimos juntos Eras un pony Fue en mi octavo cumpleaños ¿Recuerdas? Tuve una nueva mamá Dos nuevos hermanos Y a ti el mismo año Peet y Craig no eran tan malos En ese entonces No hasta que papá murió Yo lo extraño Demasiado Y Kim también Pero no puede manejar Este lugar por su cuenta Y Peet y Craig No son de ninguna ayuda ¿Sabes? Lo que necesitamos Es idear un plan, Horacio Una forma de ganar Mucho dinero Muy rápido ¿Alguna sugerencia? Ni que lo digas Bueno Cuando aprenda a hablar caballo Continuaremos la conversación ¿Sí? Tal vez no sea tan malo Tal vez el señor Beetle Compre el lugar Lo arregle Y nos deje quedarnos Para manejarlo Es una posibilidad ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Wesley, cuando lleguemos allí Quiero que te sientes Y no digas nada Solo deja que tu padre Haga su magia Y un día cercano Ese rancho Será el centro comercial Más grande del condado Otro más Genial Claro que es genial ¿Sabes cuánto dinero Pueden generar? No Por eso estás aquí, hijo Para aprender Dirigirás mi imperio Dentro de dos décadas Y quiero que veas Lo que se necesita Taperos y por eso está aquí Das sonido de los encaminos Das sonido de los encaminos Cuando miras afuera, ¿qué es lo que ves? Árboles, arroyos que fluyen, vistas sacadas de postales Yo veo desperdicio, solo desperdicio Toda esta tierra, ocupando espacio de edificios, fábricas, almacenes Es suficiente para enfermarte Es antinatural Es la naturaleza, papá Es lo más natural que hay La naturaleza está sobrevalorada Si a la gente le gustara tanto, viviría en ella ¿Ves gente viviendo en esos árboles? Yo no los veo Los animales viven ahí, papá Oh, es cierto Y si los animales gobernaran el mundo, habría un caos total, desorganización El sistema financiero colapsaría La gente no escucharía a los políticos, no habría necesidad de abogados Y entonces, ¿qué es lo que haríamos? Celebrar No bromes así, gües Ni se te ocurra Muestra debilidad Ni los letreros tienen sentido ¿Eso qué significa? Cruce de ciervos ¿Y por qué me importaría eso? Porque hay un ciervo cruzando ¡Eso es un ciervo! Gracias. ¿Qué pasa, chicos? ¿Crees que eres muy graciosa, no? No. Solo soy divertida de vez en cuando. Quiero mi dinero. Te devolví tu dinero. No fue suficiente. Bueno, está bien. ¿Y si te digo que puedes recuperarlo? ¿Cómo? Solo elige un número entre 1 y 10. Si no lo adivino, te devolveré, pero debes apostar. Está bien. 20 dólares. De acuerdo. Elige un número. Muy bien. Adivínalo. Muy bien. ¿El número está entre 1 y 3? No. ¿Entre 5 y 7? No. ¿Entre 8 y 10? Sí. Es el 9. Suerte para la próxima. Oye, no tan rápido. Ahora tú escoge un número entre 1 y 10. Bien. Número 5. ¿Estás bromeando? ¿Dejarás que se salga con la suya? Vuelve aquí, Jules. Vuelve aquí, Jules. No me delates, ¿sí? Tiene que estar cerca de aquí. Así no dejaré que seas mi agente. Bien. De todos modos, no marías ganar dinero. Tus poses son estúpidas. Tú eres estúpido. Está bien, chico. Listo. ¿Cuánto es 412 por 97? Dividido entre 7. No lo sé. ¿Ves? No lo sabes. Bueno, ¿y cuánto es? Oh, no. Yo te pregunté a ti. Tampoco sabes la respuesta, ¿verdad? No me cambies el tema. Hice mi punto. Claro que no. Debería saber la res. Bien. 152. Estás inventando números, ¿no? No lo hago. Claro que sí. Eso estuvo cerca. Lo sé, lo sé. Fue algo tonto. Pero, algún día, alguien me hará entrar en razón. Pero, hasta entonces, seguiré ganando. Lo sé, lo sé, lo sé. Señor Biro, ¿qué le pasó a su auto? No lo creerá. Pasamos por una de esas señales amarillas que tienen ciervos. El cruce de ciervos. Sí. Y, ah, así de la nada, un ciervo saltó frente al auto. Oh, Dios mío. ¿Y los dos están bien? Sí, estamos bien. El ciervo está bien. Pero al girar, chocamos. Pero, dígame, ¿por qué pondrían un letrero de ciervos justo a la mitad del camino? ¿No sería mejor ponerlo en un lugar más seguro? ¿Donde no haya personas y los autos no pasen? Yo no entiendo lo que quiere decir. Esas señales son un peligro para la salud de todos. Hablo de, está dejando que los ciervos puedan cruzar por ahí. Alguien debería escribir una carta a las autoridades locales y se resolvería el problema. Papá, las señales están ahí para los automovilistas. Son una advertencia. Oh, eso es absurdo. ¿Cómo puedo esperar que los ciervos no crucen la carretera, si les dieron el permiso para hacerlo? Pero si ese es el caso, debería haber otros señalamientos. Para los ciervos, tal vez uno con un auto a toda velocidad para que sepan cuándo cruzar. Es por esto que yo no vivo en el campo. Solo hay ciervos tontos por aquí. ¿Habla en serio? ¿Quiere algo de beber, señor Beedle? ¿Algo? ¿Algo para calmar los nervios? Oh, oye en tónic sería genial. Gracias, señora Beedle. Kim, por favor. Kim, ese es por Kimberly, ¿no? Sí, lo es. Es un nombre encantador. Mi primera exesposa se llamaba Beb. ¿Por Beverly? No, por bebedora. Sus padres bebían demasiado. Es una broma, ¿no? Mi padre nunca bromea. Eso muestra debilidad. El chico tiene razón. Bien, empecemos con estos contratos. El chico tiene un nombre, por cierto. Soy Wesley y nada más. Un gusto conocerte, Wesley. Lo siento. Pensé que había. No hay que detenernos con detalles. Kimberly, estás en un serio problema financiero. El banco tomará la propiedad para el fin de semana. Y venderá la tierra acre por acre. Veo un gran potencial aquí. Estoy dispuesto a comprar todo su rancho y le ayudaré con su regreso a la civilización. Si revisa el contrato, puede ver que mi oferta es más que generosa. Es encantador. Puedo ver que le ha puesto mucho tiempo y esfuerzo a esto. Bueno, tenemos que quitar algunos árboles, arbustos y vida salvaje. Este lugar tiene un gran potencial. Se trata de la visión. Así es como uno avanza. Ves algo en tu camino y luego lo eliminas. Sabes, esto es mucho para revisar. ¿Qué les parece si les doy un recorrido por la propiedad? Y podrán ver, ya saben, cómo operamos aquí. Mi padre es alérgico al aire fresco. Oh, no, no seas tonto. Eso solo pasó una vez. Y los doctores dijeron que tenía más que ver con el polen en el aire mismo. Nos encantaría un recorrido, Kimberly. Tengo que pensar dónde pondré el estacionamiento de 10 pisos. Bien, déjame tomar mis pastillas para la alergia. Gotas para los ojos y medicamentos para mis paranasales. Y estaré listo. ¿Dónde está su baño? Sí, está justo ahí. Gracias. Tu padre tiene muchos problemas de salud, ¿eh? Yo diría problemas mentales. Verá, para cuidar de los negocios es un profesional. Pero para cuidarse, ese es otro asunto. Estaba mejor con mamá cerca, pero cuando ella se fue, se volvió obsesionado con el trabajo. Tengo una hija de otra edad que se parece mucho a él. No con el trabajo específicamente, pero... Puede tener una mente testaruda cuando se trata de su obsesión. ¿Y cuál es? No es un eso, es un alguien. Y ese alguien se llama Horacio. No es un eso, es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. No es un alguien que se trata de su obsesión. ¿Julieta? ¿Julieta? ¿Estás bien, Julieta? ¡Julieta, háblame! Estoy bien. Estoy... ¡Au! ¿Quién me golpeó? La herradura de la suerte sobre mi establo se cayó y te noqueó. ¿Quién dijo que era de la suerte? No lo sé. Tu padre la colgó allí. Sí. Siempre decía que era de la suerte, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Me sorprende que lo recuerdes. Era solo un poni. ¿Qué pasa? Hablaste. ¿Y qué tiene de malo? ¿Cuándo empezaste a hablar? Yo siempre he hablado contigo. Cada mañana cuando me alimentas y dices hola, yo digo, hola, Julieta, ¿y cómo estás hoy? Y después yo como, te agradezco. Sí, pero antes no te entendía. ¿En serio? Siempre tuve la impresión de que me entendías bastante bien. Esto es imposible. ¿Dices que he estado hablando todo este tiempo y no has entendido una palabra? Dios, me siento como idiota. Muy bien, esto no está pasando. Estoy soñando. ¿O estoy alucinando? Esto me golpeó en la cabeza y ahora escucho voces. ¿Y qué tipo de voces? Voces de caballo. ¿Suenan como yo? Sí, suenan exacto como... Ay, necesito atención médica. Espero que te sientas mejor pronto. Y creo que mi pierna está mejorando, por cierto. Gracias, por ver el tiempo. Amén. 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 Me mudé aquí hace ocho años con mis hijos, después de casarme con Ryan. Él es el que trabajó la tierra y construyó todo esto con su hija, Julieta, mi hijastra. Intenté lo mejor para mantenerlo en marcha, pero mi difunto esposo era el que tenía el ojo para esto. Ojo para esto. Oh, ¿está infectado? ¿Eso es lo que lo mató? ¿Otra vez? ¿No es una broma? No. Lo siento, Kimberly. La naturaleza no es mi fuerte. Hay tantas cosas vivas aquí. Como este árbol. Está vivo, ¿no? Sí. Solo crece directamente del suelo. ¿Y no encuentra perturbador eso? Papá no confía en nada que no esté hecho por el hombre. ¿Y qué hay del agua? No la bebo. Oxida las tuberías y los peces orinan en ella. W.C. Fields, ¿verdad? Eso es un hombre inteligente. Era un comediante, papá. Ah, no creo que lo fuera. Oh, aquí está Julieta. Julieta, este es el señor Beedle y su hijo Wesley. Hola. Wes está bien. Mi padre no da la mano. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que te dijeron? No hay nada malo conmigo. El señor Viro le está muy interesado en la propiedad, así que les daba un recorrido. ¿Y cómo está Horacio? Su pierna está mejorando. No es que me lo haya dicho ni nada. Solo me di cuenta cuando lo fui a ver. ¿Quién es Horacio? Es el caballo favorito de Julieta. Son mejores amigos, crecieron juntos, hablan entre ellos. Claro que no. Quiero decir, no somos tan cercanos. Un caballo es un caballo. Por supuesto, por supuesto. Y nadie puede hablar con un caballo. Por supuesto. Ese es el puesto del caballo. Lo siento, me acordé de un programa de televisión. Bueno, quería llevarlos a los establos. No, 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 no. Hablo de... no querrán ir ahí. Los establos son un desastre. Hay lleno por todas partes y huele a pupo. Oh, bueno, entonces yo paso. No suena como algo bueno para mis senos paranasales. Tal vez puedas llevar a Horacio al corral. Porque me encantaría mostrarle al señor Viro las ventajas de ejecutar una operación exitosa. Por ejemplo, un nuevo centro comercial. Horacio no está del todo bien hoy. Pensé que habías dicho que estaba mejor. Pues... Me encantaría conocerlo. Los caballos son geniales. ¿De verdad lo crees? Sí. Bien, iré a buscarlo. Puedo ir. Oh, no, yo lo haré. Horacio se pone nervioso con gente que no conoce. ¿Desde hace cuánto amas a los caballos? Desde que salí de la ciudad y... Descubrí las... Maravillas de la naturaleza. ¡Aléjate de mí, diablo volador! Es una abeja, señor Virol. Voló directo hacia mí. Trató de matarme. Maravillas de la naturaleza. Horacio, te llevaré al corral y no me hablarás a mí. Porque eres un caballo y yo un humano. ¿Entendido? Claro que sí. Muy bien. No. No está bien. No te escuché. Yo dije, claro que sí. No lo hiciste. Ah, lo pronuncié mal. Te estaba diciendo que entendí lo que habías dicho. Pero no deberías. No deberías entender lo que digo. Entonces, hablo francés. Porque yo no entiendo francés. Es oficial. Estoy perdiendo la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué estás teniendo una conversación con un caballo parlante? Ah, sí. Bueno, creo que es algo bueno. Me gusta poder comunicarme. Pero no cuando estamos a punto de perder el rancho. Ah, ¿qué estás diciendo? Y ahora no me entiendo. Me refiero a... ¿Qué quieres decir con eso? Hay un tipo muy rico que quiere comprar el rancho y convertirlo en un centro comercial. Así que, a menos que podamos convencerlo que vale la pena preservar el lugar, estamos acabados. ¡Ajá! ¡Una idea brillante! Bueno, es lo que necesitamos. ¡Una idea brillante! Sí, ya lo sé. Este rancho no ha hecho dinero en casi un año. Nadie alquila las cabañas. ¿Cómo demostraremos que este lugar puede ser rentable? ¿Te gustaría que hable con él? ¿Crees que hablará con un caballo parlante? No. Lo que necesitamos es algo especial. Algo como... un caballo parlante. Ya entiendo. ¿Qué tal un cerdo parlanchín? Recuerdo que me contaste de esa película hace años en donde había un cerdo que hablaba. Estaba la otra sobre la telaraña y... No, solo olviden la idea del cerdo. Y los humanos aman a los cerdos. Eres un caballo parlante. Sí. Pensé que ya habíamos establecido eso. Pero tú eres el que va a salvar este rancho. ¿Cómo? Todavía me duele mucho la pierna. No creo poder ganar ninguna competencia de salto por un tiempo. No tienes que competir. Eres uno en un millón. Eres un caballo parlante. Eres un caballo. ¡Para ya! Yo seré el modelo masculino, no tú. Sí, pero yo puedo hacerlo mejor. ¿Oh, sí? Intenta hacer esto. ¿Están jugando caras y gestos? ¿Quién eres? Sí. El lugar es nuestro. Oh, deben ser Pete y Craig. Me llamo Wes. Mi padre está pensando en comprar su propiedad. Así que eres como el niño muy, muy rico, ¿eh? Sí. Tengo un árbol de dinero en mi patio, pero... Me gusta más el suyo. Así que traes... ¿Dinero contigo? Algunos billetes. ¿Por qué? ¿Te gusta apostar, Wes? ¿En ocasiones? Te apuesto 20 dólares que si eliges un número entre 1 y 10... Puedo adivinarlo. Está bien, sí. ¿Ya lo pensaste? Número 7. Número 6. Buen intento, pero estuviste cerca. No puedo contigo. ¿Por qué no funciona cuando yo lo hago? Gracias, chicos. ¿El corral está por aquí? Espera un minuto. Déjalo intentar recuperar ese dinero. Sí, déjame intentarlo si no quieres una paliza. De acuerdo. Les diré que... Les apuesto 50 dólares a que ustedes no están aquí. ¿Apostarás que no estamos aquí? ¿Y lo demostraré? Trato. No están en México, ¿verdad? No. Y no están en Detroit. Obviamente. Y no están en Inglaterra. Correcto. Así que, si no están en México, tampoco en Detroit, y tampoco en Inglaterra, deben estar en otro lugar. Así es, debemos estar en otro lugar. Y si están en otro lugar, no pueden estar aquí. Claro. Si no estamos en otro lugar, no podríamos estar aquí. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa? Verán, tratamos de crear una atracción familiar, donde los niños y los adultos convivan con la naturaleza. Eso no suena muy saludable. Oh, sí, es saludable y es muy relajante. Verá, las personas acumulan mucho estrés dentro de las rutinas diarias, y todos lo acumulan aquí. Ah, ¿pero qué hiciste, mujer? Es el nudo más grande que he sentido. Debería ir a que lo revise alguien. Bien. Veo a los mejores doctores. Bueno, un doctor no le ayudará con eso. Lo que necesita es un buen masaje corporal, por alguien que sepa lo que hace. ¿Está calificada para dar ese diagnóstico? Sí. Fui masajista durante 20 años. Así conocí a mi marido. Dijo que tenía dedos mágicos. Hablando de magia, me gustaría que conocieran a Horacio, un caballo muy mágico. Es una belleza. Sí, sí, eso es muy bueno. Volvemos a la casa a discutir el contrato, ¿sí? Oh, no, señor Beedle. Acérquese. Realmente quiero que vea esto. No tiene miedo un caballito, ¿verdad? ¿Llama eso un caballito? Nos debes dinero. Chicos, chicos, compórtense. Tenemos invitados. Muy bien, Jules. ¿Qué nos querías mostrar? ¿Le enseñaste a Horacio un nuevo truco? Ella es maravillosa con los animales. Lo sorprenderé. Horacio, ¿por qué no le dices hola al amable caballero y te presentas? Hola. Es un placer conocerte. Mi nombre es Horacio. Soy un caballo, por si todavía no lo notabas. Me gustan los largos paseos por el bosque. El leno es mi comida favorita y consideré tomar clases de tap. Pero desafortunadamente tengo dos pies izquierdos. Oye, es bastante bueno. ¿Bastante bueno? ¿Están bromeando? Digo, tal vez no fue la mejor broma del mundo, pero la dijo un caballo parlante. ¿Un caballo parlante? ¿Estás loca? ¿Acaso no escucharon a Horacio hablar? Sí. ¿Y? Sí, nadie escuchó a Horacio hablar. Él solo gruñó y resopló como siempre lo hace. Pero se ve genial, Jules. Hiciste un trabajo maravilloso con él. ¿Tú tampoco lo escuchaste? De algo más. ¿Algo más? No, cuenta otro chiste. Bueno, un caballo entra en un bar y el cantinero le pregunta al caballo, ¿por qué la cara tan larga? ¿Entienden? Si entienden, cara larga en un caballo. Los caballos tienen cara larga, es como un juego de palabras. Creo que no. ¿Les cuento otro? ¿Cuánto miden las patas de un caballo? Son tan largas que llegan hasta el piso. Jules, ¿lo puedes regresar a los establos? Es un público difícil. No puedo creerlo. Él puede hablar. Está contando chistes. ¿Y si me siento y los cuento? ¿Haría una diferencia? Señor Biron. Si usted lo hiciste. Ni siquiera tuvimos que dejarte en ridículo esta vez. Lo hiciste tú solita. No te molestes. Estoy perdiendo la cabeza. Claro que no. Solo son muy estúpidos para entenderme. Es fácil para ti decirlo. Lo siento. Solo intento ayudar. Oh, no estaba hablando contigo. Me estaba hablando a mí. No, él no sabe eso. Estás hablando con el caballo, ¿verdad? Ya ves, él va entendiendo. Así es. ¿Y puedes oír al caballo hablándote? ¿Quieres que yo le responda? No. Así que no puedes oírlo. Sí, sí puede. No puedo. ¿Con quién estás hablando? Contigo. Hablo contigo. Y solo hablaré contigo a partir de ahora. De acuerdo. ¿Quieres que te ayude a llevar a Horacio de vuelta? Seguro. Entonces... ¿Me vas a aplicar la ley del hielo? ¿Y yo qué hice? ¿Qué pasa? Nada. No escuché nada. Y no dije nada. ¿Me... ¿Me permites decir algo? Tampoco escuché eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Así que esta es una de las cabañas que la gente alquila durante los veranos para alejarse de todo. Se ve bien. Muy, muy bien. Su hija va al psicólogo porque conozco unos terapeutas maravillosos. Señor Beedle, Julieta es una gran chica. Fue muy difícil para ella perder a su padre. Y ahora la idea de perder este lugar puede imaginar el estrés que está sintiendo. Ella ama este lugar. Todos lo amamos. Empiezo a tener la impresión de que no quiere venderme esta tierra. Señora Bell, si estoy perdiendo mi tiempo... No, 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 no. Yo nunca dije eso. Solo déjeme mostrarle el interior de las cabañas. Solo debe revisar algunas cosas. Craig, Pete, ¿pueden entretener al señor Beedle por un momento? Vuelvo enseguida. Sabe, no a todos nos encanta estar aquí. No. Queremos volver a la ciudad y ser modelos famosos. Sí, no se preocupe. Ella lo venderá. Es bueno saberlo porque estoy dispuesto a pagar mucho por ella. Nos gusta el dinero. Sí. Fanáticos del dinero. Parecen chicos inteligentes. Me gustaría que le enseñaran esa apreciación a mi hijo. Tiene estas ideas absurdas de que el dinero podría ser un mundo mejor. Ayudar al ambiente. Ayudar al pobre. No sé de dónde sacó esas ideas. Quizás de su madre. Pero yo no desperdiciaré mi dinero así. Señor Beedle, ¿tendrá dos de diez por uno de cinco? Ajá. Claro que sí. Aquí hay diez para ti. Y diez para ti. Tiene unos chicos encantadores. ¡Uf! Oye, sé que todavía puedes oírme. Mira, haré nuevos chistes. Mi próximo show los tendrá muertos de risa, lo prometo. Realmente me encanta estar aquí. No hay nada como esto en la ciudad. No sé por qué quieren convertirlo en un centro comercial. No queremos. ¿Y por qué se lo están vendiendo a mi padre? Porque no podemos mantenerlo. Pero... Ya sabes, no queremos que nadie lo destruya. Creo que podríamos convertir el rancho en un centro turístico. Con muchos animales y más caballos. Eso estaría bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que? ¿Verdad que sería genial? Oh, creo que sí. Pero suerte convenciendo a mi padre. Odio todo lo que tenga que ver con el aire libre. Es como si tuviera algún tipo de fobia a todo lo orgánico. Eso no suena natural. Podrías parar. No eres gracioso. Yo no trataba de ser gracioso. Lo sé. Lo siento. ¿Puedo ser gracioso? ¿Te cuento un chiste? Soy todo oídos. Aún no he contado el chiste. Lo sé. Yo estaba imaginando lo gracioso que sería el remate. Una vez que termines, el chiste. Continúa. ¿Por qué el pony no podía cantar? Está aburrido ese chiste, ya me lo sé. Todavía no he llegado al remate. Lo siento, es que ya lo había escuchado. Oh, está bien. ¿Y qué tal este? Un vaquero cabalgó por el camino el miércoles y regresó tres días después en miércoles. ¿Cómo es posible? Su caballo se llamaba miércoles. Oh, vamos. ¿También lo conocías? Y miércoles tenía dos primos ponis llamados lunes y martes. Y ellos solo se veían entre semana. Me rindo. No, Wes. Lo siento. No me reía de ti. Lo sé. Ese es el problema. ¿Lo dejarás terminar sus chistes y dejar de interrumpir? Pensé que éramos un buen equipo. Todo es cuestión de tiempo, ya sabes. Cierra la boca antes de que lo arruines tú. Sí puedes oír a Horacio, ¿verdad? Eso no fue falso. No. No. Eso sería una locura. Y luego me meterían a un manicomio por loca. Los humanos no pueden escuchar a los animales hablar. ¿Y qué hay del Dr. Doolittle? Era un personaje ficticio en un libro para niños. ¿Te habló de nuevo o no? Sí. Pero solo yo puedo oírlo. Me van a encerrar y arrojarán la llave. Oye, si hacen eso, tomaré riendas en el asunto. ¿Entiendes? Tomar las riendas. Las riendas en el asunto. No, no, no. No llores. Todo estará bien. Sus chistes son muy malos. Es doloroso. Lo siento. Me temo que te tengo en la asada. No, no. Así que, como puede ver, es un lugar perfecto para unas vacaciones. Es una gran zona para hacer una familia también. Sí, parece vulgar. ¿Vulgar? Hogar, quise decir hogar. Se siente como uno. Bueno, es porque es uno. Es nuestro hogar. Y una vez que firme los documentos, será un gran lugar para miles de compradores. ¿Acaso ha visto algo de lo que le hemos mostrado, señor Beardle? Por supuesto, Kimberly. Mis ojos lo vieron todo. Excepto cuando la criatura asombante intentó matarme. Sí, no creo que lo intentara. Y puede llamarme a señora Bill. ¿Hay algún problema? ¿En una sílaba? Sí. Nosotros no queremos dejar nuestro hogar. Señora Bill, el banco se lo va a quitar. Y ahí está el problema. Solo estoy intentando ayudar. Lo que trata de hacer es ayudarse a sí mismo, construyendo un centro comercial aquí y haciendo millones de dólares mientras destruye todo lo que está bien en el mundo. Y le puedo preguntar, ¿qué provocó eso? ¿Sabe? Puede que sea un genio en... negocios y hacer dinero, pero no tiene idea de los sentimientos de la gente. Su hijo tenía razón. Mi hijo. ¿Y él qué le dijo? La misma cosa que usted está tan ocupado, tan envuelto en su trabajo, que no sabe ni cómo cuidar de sí mismo, y mucho menos de lo que es mejor para el planeta. El futuro de mi hijo está asegurado, señora Bill. Él nunca pasará hambre. No puedo decir lo mismo de sus hijos, si no firma los documentos, que por cierto, ya no están sobre la mesa. Sí, lo sé. Están en el suelo. Y en cuanto a mi salud, tengo los mejores doctores del mundo, la mejor ayuda, tengo lo mejor de todo. Y no hay nada, y repito, no hay nada malo conmigo. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Mi espalda. Mi espalda. Tengo problemas de espalda. Es algo malo. Ahí, toma mis pastillas. Están en mi maletín. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Están no funcionan! Solo disfrazan el dolor, pero no hacen nada para ayudar con el problema. Venga, vamos a sentarlo en el sofá. ¡Oh, Dios mío! Su espalda está totalmente fuera de sí. Puedo ayudarle con esto. Quiero al Dr. Dolores. ¿Quién? ¿Quién? Mi doctor de espalda. ¿Su doctor de la espalda se llama Dr. Dolores? ¿Cómo se llama su dentista? ¿Doctor Molar? Oh, señor Abel. No aprecio su sentido del humor. ¿Un hombre en mi posición? Y una casi horizontal. Puede ser, pero no significa que deba aguantar su actitud impertinente hacia mi situación actual. ¿Sabe? Realmente voy a disfrutar esto. Respide hondo. Va a doler un poco. ¡Aaah! 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 No creo que estés loca. Seguro hay una explicación perfectamente racional de por qué puedes comunicarte con un caballo. Así que, cuéntame, ¿cómo empezó? Está bien, bueno, me estaba escondiendo de Pete y Craig porque los engañé con algo de dinero, pero fue porque me torturan todas las mañanas al despertar. Mira, una mañana, movieron mi despertador fuera de mi alcance y me ataron el pie al poste de la cama. Así que cuando me levanté para apagarlo... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Azad! 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 ¡Gracias! Y lo más reciente Pusieron crema en mi mano cuando estaba dormida Me hicieron cosquillas y me golpeé yo misma y... Sucedió esta mañana Bueno, ya no me siento tan mal por tomar su dinero Así que continuando Te escondías de tus hermanos y... Y yo estaba en el establo de Horacio Y no me encontraron Y cuando se fueron, pude salir Cerré la puerta y... Y la herradura cayó y la dejó inconsciente Exacto Creo que me perdí justo ahí Cierto No puedes escucharlo Deja de molestar, Horacio Así que... Esta herradura está sobre el establo de Horacio Así que cuando cerré la puerta Se cayó Me cayó en la cabeza Y cuando desperté, podía oír a Horacio hablándome De acuerdo Así que... Quizá necesitemos una explicación mágica en lugar de una racional Pero ya tenemos la causa Se supone que es una herradura de la suerte Es cierto Espera Quizá eso es Ya que soy la única que se golpeó la cabeza Tal vez soy la única que puede escuchar Horacio hablar Podría ser una teoría Y podemos probarlo Pégale con la herradura Veamos qué pasa No es una mala idea ¿Qué no es una mala idea? Horacio sugirió que si te golpeo con la herradura Tal vez puedas escucharlo también Esa es una pésima idea ¿Por qué? Suena que implica dolor Bueno, no tenemos que golpearte tan fuerte ¿Qué tal un ligero golpecito en la cabeza? ¿En serio? Está bien Pero no tan fuerte ¿Puedes oírme? ¿Ya dijo algo? Lo que tenemos aquí es una falta de comunicación Lo intentaré otra vez Pégale más fuerte ¿Ya me puedes escuchar? ¿Lo escuchas? Escucho un leve pitido Parece que estamos en el camino correcto Pégale otra vez Más fuerte ¿Y qué tal ahora? ¿Ya lo puedes oír? No puedo oír nada ahora ¡Otra vez! Oh, Dios ¿Wes? Wes, háblame Creo que lo maté Eso es lo que te pasó a ti Cuando se despierta, espero que pueda entenderme Sí Sí es que despierta No puedo creerlo El primer chico que en verdad me gusta Y lo maté De acuerdo Wes Despierta Ya levántate Despierta ya ¡Vamos! Hola, Wes Bonito día, ¿no lo crees? Sí, señor árbol Es muy bonito Veo que estás ramificando por todas partes Oye Mira por dónde pisas, amigo Lo siento, querida hierba No te vi crecer ahí A caballo regalado No se le mira el colmillo Oye, escuché eso ¿Quieres saber lo que yo escuché? Julieta te está buscando Y tiene algo que decirte Horacio dijo que tienes algo que decirme ¿Qué es? ¡Qué asco! Parece que funcionó Creo que te golpeé demasiado fuerte ¿Tú crees? Lo siento Porque no creo que mi cerebro funcione más Solo suelta la herradura, ¿de acuerdo? Y no en mi cabeza esta vez Lo siento Fue una idea tonta No debí escuchar un caballo parlante ¿Estás bien? Siento que tengo resaca Y ni siquiera bebo Bueno, ya sabes lo que dicen Puedes llevar un caballo al agua Pero no hacer lo que corra Es beber, no correr Ah, cierto Eso tiene sentido ¿Por qué llevarías un caballo al agua para que corra? Es una tontería Además, yo corro todo el tiempo Bueno, y también bebo Así que no sé cuál es el punto de decir todo eso Es una metáfora Significa que debemos tomar el control de nuestras vidas No puedes obligar a alguien a hacer algo si no lo quieres hacer Y por eso es que golpear a alguien en la cabeza con una herradura No hará que de repente crea en algo como... ¿Ser capaz de escuchar un caballo parlante? Exacto Wes ¿Con quién estás conversando? Le estaba respondiendo a... Horacio ¿Por qué te me quedas viendo así? Él... Está hablando Oh, otra vez Ha, 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 ha ¡Oh, Dios mío! ¿Se siente tan bien? ¿Qué fue lo que hizo? Solo un poco de alineación, para dejarlo como nuevo, por así decirlo. Esto es increíble. No me había sentido así tan bien desde... ¿Qué? Bueno, mi esposa solía darme masajes cuando estábamos juntos. Y... lo echo de menos. Bueno, un hombre puede perderse muchas cosas, no sé. Toma un momento para mirar a su alrededor. Beba. ¿Qué es esto? Es bueno para usted. Bébalo. Soy alérgico a muchas cosas. No debo excederme en azúcar o almidones. Los lácteos ni se digan. Solamente frutas, así que... No se comporte como un bebé. ¡Y bébalo ya! Si sus doctores le dijeran que vivir es malo para su salud, ¿en serio consideraría tratar de no hacerlo? ¡Guau! ¿Puedo sentir mis fosas nasales abriéndose? Sí. Es mi propia mezcla especial de hierbas. Es mucho mejor que las cosas que hay en sus estantes. ¿Puedo respirar? ¿Realmente puedo respirar? Sí. Y respirar es bueno para usted. Seguro sus médicos ni siquiera estarán de acuerdo con eso. ¿Sabes? Yo suele tener una casa en el campo. Tuve muy buenos momentos allí. No lo sé. Weasley tenía tres cuando nos mudamos a la ciudad, así que podría no recordar mucho de eso. Es una pena. ¿Por qué se mudó? Bueno, más cerca del trabajo. Y luego, cuando me dejó, había demasiados recuerdos allí, así que vendimos la casa. Sí. Supongo que fue el momento. Sí, pues, en eso soy bueno, ¿verdad? Comprando y vendiendo. No tanto a largo plazo de inversión. Pregúntele a mis exesposas. Sí. Esa era la especialidad de Ryan. Construir y desarrollar. Pero... también era bueno criando hijos. También usted, señora Bell. Kim. Monty. Por cierto, ¿tienes más de este té? Sí. Claro. Y... le echaré otro vistazo a los contratos. Bien. Sigue tu camino, diablo. Sigue tu camino, de la ciudad. ¿Wesley? ¿Wes? ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo no le hice nada. Él solo está jugando. Ah, no. Él se desmayó. Fue por agua y salpícalo. No hay agua. Y no quiero ahogar al pobre chico. Así que, ¿solo se durmió? ¿Se podría decir? ¿Y por qué no intentan lo que hacen en todas esas historias? ¿Qué historias? Ya sabes, las que solía leerme cuando estábamos creciendo. El príncipe y la princesa. ¿Cuál es? No, lo sé. No importa. Todas terminan de la misma forma. La princesa besa al príncipe y él se despierta. No, el príncipe siempre es el que besa a la princesa. No al revés. Y luego ella despierta. ¿Nunca es al revés? No, no a menos que el príncipe sea una rana o algún tipo de animal. En este caso se convierte en un príncipe. Es por eso que siempre me besabas cuando éramos jóvenes. Debe intentar. ¿Y entonces? No vale la pena intentarlo. Vamos, sé la primera. Empieza una moda. Tu primer beso. Estoy tan orgulloso. Ojalá tuviera una cámara. No me mires. Oh, Julieta. Julieta. ¿Es todo lo que dirás? Sal de tu balcón, Julieta. Estamos junto a una pila de popó. Aquí no hay balcón. Tuve el sueño más extraño. ¿Que hablabas con Horacio? Sí. Pero luego tuve otro sueño en el que pensé que desperté y... ¿Seguí hablando contigo? ¿Cómo estás, Romeo? ¿Esto es como un sueño del sueño de una pesadilla? Depende. ¿Crees que te besé en el sueño o en la pesadilla? ¿Me besaste? ¿En serio? Genial. Así que... ¿Significa que esto...? Sí, está sucediendo. Un caballo está hablándome. ¿A mí? También puede hablar conmigo. Jules, cuando el mundo se entere de esto... Sí, eso será lo difícil. ¿Recuerdas? Oh, sí. No podemos ir por ahí golpeando a la gente en la cabeza. Algunos se enojarán. ¿Y quién sabe cuánta suerte le queda a esa herradura? Puede haber un suministro limitado. Debemos encontrar a mi papá. Sí, y convencer a mi mamá de que no venda. No cuando están pasando milagros aquí. Tienes razón. Esto es más importante que otro tonto centro comercial. Trae la herradura. Quizá podamos explicárselos. Volveremos. No tan rápido. Nadie se irá hasta que arreglemos una cierta deuda. Sí, nos ganaste algo de dinero antes. Queremos una revancha con un juego en el que no podrás hacer trampa. Cartas. ¿En serio? ¿Creen que no se puede hacer trampa? No con nuestro juego. No con nuestro juego. No con nuestro juego. ¿Has hecho un trabajo hermoso aquí, Kim? ¿Lo decoraste tú misma? La mayor parte. El diseño de interiores siempre ha sido un pasatiempo. Diría que es más que un pasatiempo. De dos mágicos, un increíble té y un gran gusto. Podría ser la mujer perfecta. ¿Cocinas? De acuerdo. Nadie es perfecto. Pero hago una lasaña espectacular. ¿Sabes? Tienes razón sobre esto. Esto es un trato increíble. Estaría loca si no lo tomara. Además, será de ayuda cuando los chicos estén en la universidad para su matrícula. Bueno, puedes dejar que tus abogados lo revisen. Oh, ya lo hicieron. Sí. Les mandé por correo la copia anticipada y, básicamente, dijeron que sería una tonta si no aceptara el trato. Oh. ¿Entonces? Bueno, creo que te he probado que no soy una tonta. No, definitivamente no lo eres. Muy bien. Así que, supongo que solo hay una pregunta más, Monty. ¿Sí? ¿Tienes un bolígrafo? Gracias. 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 ¡Gracias! Pero no lo entienden. Debemos evitar que mamá venda el lugar. Hay propiedades mágicas en esta herradura. Tienes razón. Y si encontramos una manera de capitalizarlo, podemos salvar el rancho. No, tú no lo entiendes. No queremos salvar el rancho. Pete y yo volveremos a la ciudad a convertirnos en modelos famosos. Sí. Ya son el modelo de idiotez. Así que queremos que mamá venda y no vas a interponerte. Tenemos un dinero que recuperar. Y esta vez será con mis reglas. No más juegos de billetes. No más juegos de palabras. Jugaremos a las cartas. Y estas cartas nunca mienten. No sé jugar a las cartas. Bueno, es muy fácil. Eligiré una carta de la baraja. Y te apuesto 10 dólares contra todo lo que nos robaste. ¿Cuál es el juego? Adivina la carta. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué carta escogí? Jules. Cuatro de espadas. Cuatro de espadas. ¿Qué? No, 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 no. Que sean dos de tres. Ahora, ¿qué carta tengo? Diez de diamantes. Diez de diamantes. ¿Pero qué? Oh, vamos. ¿En serio? ¿Puedes ver la carta? Diez de diamantes. Es imposible. Solo el niño bonito puede responder esta vez. ¿Qué carta tengo, niño bonito? Rey de corazones. Oh, no lo sé. Supongo que podría ser... Rey de corazones. ¿Pero qué? Gracias. Pete, ¿qué estás haciendo? Yo no lo sé. Adivinaron las cartas. No sé cómo. No puedo explicarlo. Eso fue divertido. También fue trampa. Pero sí, fue divertido. Dios, olvidamos la herradura. Los comenzaremos sin ella. Solo espero que no sea tarde. No puedo creer que les dieran nuestro dinero. Adivinaron las cartas. ¿Qué debería hacer? Recuperar el dinero. Ese era el plan, idiota. No me llames idiota, imbécil. Mamá, ya me es imbécil, idiota. ¿Cómo se sintió? Dame eso. ¿Te ayudé a pensar mejor? Sí, te devolveré el favor. ¿Te dolió? Déjame ayudarte. ¡Dios! Niños, recuerden, no intenten esto en casa. Si pudiera intervenir, diría que creo que ambos son idiotas. ¿Quién te preguntó? Soy yo, Horacio, rey de todos los caballos, gobernante del establo, bebedor del valde sagrado y devorador del heno sagrado y jóvenes estúpidos. Aquellos que juegan con mi herradura mágica deben soportar mi ira. No, no era en serio. Por favor, no. Escúchenme ahora o mueran. ¿Qué raza de caballo puede saltar más alto que una casa? Todas las razas. Las casas no saltan. ¿Qué parte del caballo tiene más pelo? El exterior. ¿Cómo llamas un caballo con persianas venecianas? Una cebra. ¡Oh, Dios, que se detenga! Este ni siquiera tenía sentido. No se preocupen, muchachos. Tengo un millón de chistes. ¿Cuál es la enfermedad favorita de un caballo? ¡La fiebre del heno! Confía en mí. No te arrepentirás. Supongo que uno no puede interponerse en el camino del progreso. Mamá, no. No puedes firmar. Lo prometiste. Papá, ¿cerraste el trato? Mira alrededor, hijo. Estado nuestro. Jules, sé que estás molesta, pero créeme. Es lo mejor. No, te equivocas. No pueden derribar este lugar. Destruirá la magia. ¿Qué le pasará a Horacio? Tienes razón, papá. Esto no es un rancho normal. Es especial. Uno en un millón. ¿La gente o el hogar? Ambos. Tienen un caballo parlante. Sé que suena loco, pero realmente puede hablar. Es verdad, mamá. No todos pueden oírlo, pero... Si te doy un golpe en... Jules, basta de juegos. Seremos felices en la ciudad. Ya verás. Solo tomará un poco acostumbrarse. ¿Dónde están tus hermanos? Quiero darles la noticia. Papá, confía en mí. Solo un golpe en la cabeza con esa cosa y verás. No te preocupes por el daño cerebral. Pasará. No será necesario, hijo. He visto la luz en este lugar y será enorme. Vendrá gente de distintos lugares, pero hay un ingrediente clave para hacer que todo funcione. Necesitaré que la señora Abel administre el lugar. Pero, señor Virod, yo no sé cómo administrar un centro comercial. Bueno, ya sabes. Casi todo lo demás. Y cuando la gente venga aquí y beba su increíble té, respire este aire y se aleje de la ciudad, se sentirán más jóvenes. Lo sé. No solo soy el dueño, sino también un cliente. Bienvenidos a Belly Virus Rancho Fantástico, donde los sueños hacen realidad. ¿Qué les parece? Monty, ¿lo dices en serio? ¿Podemos quedarnos? Papá, ¿te sientes bien? La respuesta es sí, sí. Y un gran y genial, sí. Nunca me he sentido mejor. ¿Y qué hay de Horacio? Horacio puede quedarse. Los animales se quedarán. Conseguiremos más. Quiero que este rancho sea el más fantástico para humanos y animales. Que se entremezclen. La gente pueda acariciar a los animales y hablar con ellos. Y algunos incluso podrían responderle. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? Bueno, creo que vine con algo desde que llegué aquí. ¿En serio? ¿Es contagioso? Eso creo. Pasa cuando alguien se aleja demasiado de su pasado. Creo que estoy nostálgico. Papá, ¿estás bromeando? No lo sé. ¿Cuentan los chistes malos? Por aquí sí. Pregúntele a Horacio. Debemos decirle a Horacio. Te amo, mamá. Yo también, papá. Esto es genial. Bueno, creo que ya enorgullecía a mi hijo. Los niños parecen haberse llevado bien. Sí, con narraduras. ¿Eso es una broma? Cuidado. Podrías volverte alguien gracioso, ¿sí? Trabajaré en ello. ¿Qué tal si me da lecciones en la cena, Kimberly? ¿Te gusta la lasaña? Creo que se convertirá en uno de mis platillos favoritos. No puedo creer que lo hicimos. Ni siquiera tuvimos que demostrar que Horacio habla. Tal vez sea mejor si guardamos el secreto nosotros. Si se enteran de que tenemos un caballo parlante, todos van a intentar explotarlo. Serán camisetas, loncheras y habrá marketing por doquier. Incluso querrían hacer una película sobre él. Tienes razón. No hace falta otra película de animales parlantes. ¡No más! ¡No más chistes malos! ¡No más! ¡No más chistes malos! ¡Para! ¡Tiene que terminar! ¡Por favor, es que pare! ¡Tiene que parar! ¡Tiene que terminar, por favor, que ya termine! Eso fue raro. ¿Me pregunto de quién hablaban? ¡No más chistes malos! ¡No más chistes malos! ¡No más chistes malos! y y y y y y y He 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 Ho 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 He 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 Gracias por ver el video. Bueno, han sido una gran audiencia. Espero que todos hayan disfrutado de mi pequeña historia. Como pueden ver, esto es definitivamente el fin. ¿Un poni parlante? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!